Eva María Muñoz Ruiz, mejor conocida en el mundo del espectáculo como Chachita, nació en Orizaba, Veracruz, el 26 de noviembre de 1936. Es reconocida por haber formado parte del firmamento de estrellas de la industria del cine mexicano durante su época de oro, dejando un legado de gran valor. Su primer papel fue el de Martita, en la película El secreto del sacerdote, producción en la que compartió créditos con Pedro Armendariz. Sin embargo, fue en su segunda producción cinematográfica, Hay Jalisco, no terrajes, donde interpreta al personaje que la convirtió en un hito del cine mexicano, se trata de la famosa Chachita. La trilogía Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos y Pepe el Toro, de Ismael Rodríguez, terminó de consagrar a Evita Muñoz Chachita como una actriz de fama internacional. Me vio muy mal de no cortarse. Chachita actuó en televisión, en 12 series y en más de 10 telenovelas, destacando la exitosa Guti Ritos. Su carrera también incluye obras de teatro, doblaje para películas animadas y una faceta como cantante que la llevó a viajar a Corea del Sur, Japón y Filipinas. Talentosa y con una gran trayectoria, fue una de las actrices más queridas por el público mexicano. Falleció el 23 de agosto de 2016 a los 79 años de edad por complicaciones de salud derivados de una neumonía y una operación de vesícula. Notimex